bueno pues queridos amigos venimos con otro nuevo vídeo y en este vídeo se trata pues que como gracias al soltarito allí pues que lo mandó para retos él dijo que quería ver a bailar bueno más que todo quería hablar bailar los hipotes y los mayores don chusca que quedar una canción va entonces bueno mucho ya está listo para cantar la canción que que trae él más que todo y pues ahí le dejamos la pista don jesús para saludar a todos y todos los escritores seguidores de nuestro canal de nosotros el salvador mi gente saludos a todos los escritores allá y saludos para el solterito bendiciones para el solterito allá donde se encuentra él también y queremos decirle que le voy a echar la canción ahorita le quiero decir que tal vez la canción que me pidió no la puedo muy bien pero voy a cantar otra y también invitamos también a los suscriptores allí a más suscriptores que se unan allí va a los retos le invitamos también a más suscriptores allí de que queremos pues a ir así arriba no para abajo arriba y con la ayuda de todos el que se va suscribiendo en nuestro canal allí que los ayuden verdad y estas son mis palabras y voy a seguir quiero usar la canción ahorita un grato bueno don jesús le queda la pista me caí de la nube que andaba como a 20 mil metros de altura como a 20 mil metros de altura por cierto pido que pierdo la vida esa fue mi mejor aventura de la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me estudié hasta la nube más alta a girarme a matar de verdad No olvidar esa ingrata niatura que en mi cara me supo engañar Un saludo al salvador vigente, ¿cómo verdad? Saludos Y que viva el solterito, pues Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me estudié hasta la nube más alta a girarme a matar de verdad Olvidar esa ingrata niatura que en mi cara me supo engañar Bueno, pues queridos amigos y suscriptores, pues así es como cantó Don Jesús Me caí de las nubes que andaba Bueno, pues ahí le dejamos a todos los suscriptores que voten por Don Jesús Si les gustó Don Jesús, que voten por Don Jesús Y vienen más, todavía más cantantes, todavía vienen más Vienen más mariachi y también más baile de los hipotes Bueno, pues queridos amigos y suscriptores, va la segunda La segunda pareja, la segunda pareja de baile Va, ahorita va María Elena con Cristia Y María Elena con Cristia va a bailar una bachata va Bueno, pues les dejamos la pista a María Elena y a Cristia Y que suene la música Una segunda en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Pero no estás corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus seres labios besándome siempre Estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a ti en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente El reina ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Te daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierta mi alegría Se va porque era un sueño Pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a ti en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y a ti en mi pecho no caben más penas Y a ti en mi pecho no caben más penas Y a ti en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen aplauso para María Elena y Cristian! Bueno pues Felicidades por el baile muchachos Lo hicieron bien Bueno aquí tenemos a Cristian Cristian ¿Cómo se siente Cristian? Ver bailando una bachatilla bien bonita Yo bastante contento porque bailamos un randito Votando al estrés más que todo va Sí, votando al estrés Y saludito al solterito Y gracias por los retos que nos hizo Y espero que haga otro suscriptor que los de otros retos Así es, así es Pues esperemos que haga otro suscriptor va de buen corazón Allí pues que los apoye con otros retos pues Que tanto lo necesitan ustedes para hacer retos va Bueno más que todo para bailar Más que todo lo que sea No, solo retos sanos va Sí, retos sanos Bailamos ya Y saludito al solterito Y esperemos que otros suscriptores Más le trabajen Así es Bueno pues están las palabras de las muchachas Sí pues Queridos amigos suscriptores Allí dejamos Dejamos allí la votación Los suscriptores va Esperemos que los apoyen ahí en las votaciones Y pues este Que voten y comenten también ahí Que es el ganador va Bueno pues Así es Y los veremos en el próximo video Chao Hasta la próxima